¡Bienvenidos a Darío Matemáticas! Vamos a estudiar la posición relativa de tres planos. En el caso de los planos, habitualmente van a estar dados en forma general, y si no, los transforman. Pero vamos, siempre te los vamos a dar en forma general. Luego, el cálculo va a ser bastante sencillo, porque los vamos a tratar siempre como un sistema de ecuaciones. El tratamiento va a ser bastante algebraico. Pero, como estamos en el tema de geometría, tenemos que hacer la traducción del lenguaje. Si yo te pregunto, dime cómo se disponen estos tres planos en el espacio, tú no me puedes responder, sistema compatible. No, porque no tiene sentido. Me tienes que decir si se cortan, si son paralelos y por qué. ¿Entendido? Entonces, vamos a explicar los nombres de las cosas, los conceptos, cómo se disponen tres planos en el espacio, cuántas posibilidades hay. Después lo traducimos a un lenguaje algebraico y los cálculos ya serán bastante sencillos. Bien, yo tengo una pizarra y un rotulador. Seguramente haya otros que tengan otros recursos y los maneje mejor que yo, pero el Internet es infinito. Bien, si tenemos tres planos, fácil, puede ocurrir que los tres sean paralelos. No se cortan ninguno en ningún punto. Evidentemente, después daría un sistema incompatible porque no se cortan. Dentro de este caso, podría ser que dos o que tres fueran iguales, pero bueno, paralelos. Muy sencillo de ver. ¿Qué le puede ocurrir a tres planos? Evidentemente que dos sean paralelos y el otro no. Los atraviese. En este caso, por aquí habría una recta de corte y aquí habría otra recta de corte. Bien, en cualquier caso, otro sistema incompatible porque los tres planos no tienen ningún punto en común. ¿Qué más podría ocurrir en el espacio? Evidentemente que los tres planos sí se cortan los tres, pero en una recta. Por ejemplo, así lo veis. Como hemos dicho siempre, un haz de planos que pasa por una recta. Ya lo estudiamos. Puede ocurrir que los tres planos se corten en la misma recta. Como cuando abrimos las páginas del libro. Bien, pues en este caso, el sistema sí sería compatible porque los tres planos tienen puntos en común, pero no uno solo. Este sistema sería compatible, pero indeterminado. Por supuesto, como hemos dicho, después lo traducimos a términos de rangos y los cálculos son sencillos. Bien, ¿qué más posibilidades hay? Podría ocurrir, evidentemente, que los tres planos se corten sí en un único punto, como les ocurre a las esquinas de las paredes o a el dibujo que voy a hacer ahora mismo. Es decir, los ejes de coordenadas, tres planos. El plano 1 estaría por aquí, por ejemplo. El plano 2 estaría por aquí. Y el plano 3 por aquí. Por supuesto, no tiene por qué ser todo de 90 grados. Pero se cortarían en este punto, ¿vale? Si tres planos tienen un único punto en común, evidentemente el sistema sería compatible, determinado. ¿Qué más posibilidades hay? Puede ocurrir que los planos se corten, pero si a este lo he girado un poco, podría ocurrir que pasara algo así. Un plano por aquí, otro plano por aquí y otro plano por allá, formando una especie de túnel, ¿no? Estos tres planos no se cortan nunca dos tres a la vez. Se cortan dos a dos. Es decir, el plano 1 se corta con el plano 2 y con el plano 3. Pero los tres a la vez no. Aquí habría una recta. Aquí habría otra recta. Aquí habría otra recta. Se cortan dos a dos. Otro sistema incompatible. ¿Por qué? No hay puntos en común en los tres. Distinguir el cliente son dos sistemas incompatibles. ¿Cómo sabemos si es este caso o este? Pues analizando con los rangos. ¿Vale? No hay más casos, así que se cortan en un punto, se cortan en una recta, se cortan dos a dos, dos paralelos y el otro los atraviesa, o tres paralelos o, por supuesto, coincidentes. ¿Bien? Tenemos los nombres, tenemos los dibujos. Como he dicho antes, puede haber representaciones en 3D mejores que las mías, pero lo importante es coger ahora y hacer los cálculos. Así que, me dan los tres planos, lo analizamos como un sistema de ecuaciones. Tenemos la matriz de coeficientes y la matriz ampliada. Bueno, nosotros sabemos calcular el determinante de A. Si el determinante de A es distinto de cero, ¿vale? Yo siempre empezaría por ahí, ¿vale? Lo estoy intentando explicar de la manera más óptima. Nosotros hacemos el determinante de A. Si ese determinante es distinto de cero, el rango de la matriz A es 3 y obligatoriamente el de la empílada también. Luego tendríamos un sistema compatible determinado y los tres planos se cortan en un punto, ¿vale? Así que yo empezaría por ahí. Se acaba. Pero, si el determinante de A es cero, puede ocurrir... O sea, esta tendría rango 3, no tiene rango 3. Pero puede ocurrir que la ampliada tenga rango 3. Cogeríamos otra matriz que contenga la columna de la ampliada. Le hacemos el determinante. Si la matriz ampliada tiene rango 3, estaríamos ante un sistema incompatible. Si la matriz ampliada tiene rango 2, estaríamos ante un sistema compatible indeterminado, pero de rango 2. Que significa que los tres planos se cortarían en una recta. Bien, pero claro, podría ocurrir otra cosa más. Es que, aun teniendo rango 3 y 2, 3 y 2, el sistema es incompatible, incompatible. Y, luego, podría ocurrir esto o esto. ¿Cómo lo distinguimos? Y, después, por un poco de división. Porque, en este caso, habría dos paralelos que se tiene que ver la proporcionalidad rápidamente. Es la manera más fácil de distinguirlo. En este caso, también tendríamos un sistema incompatible rango 3, 2. Pero, no habría ninguno paralelo. Después de eso, por ejemplo, lo vemos de una manera bastante sencilla. ¿Ok? Y, bueno, por supuesto, si el determinante de la matriz A es 0, pero podría ocurrir que los tres fueran proporcionales. Entonces, los tres serían paralelos. Pero, como he dicho, igual que aquí, es una cosa súper sencilla de ver. ¿Vale? Entonces, hacemos un resumen. ¿Dónde está el borrador? Está aquí, perdón. Hacemos una tabla de resumen. Los cálculos son bastante sencillos. Solo calcular un par de determinantes. Estamos con un lenguaje algebraico, pero, si la matriz A es ampliada, puede ocurrir, entonces, que el rango de A y el rango de A ampliada. Puede ocurrir que este rango sea 3 y, obligatoriamente, este también es 3. Sistema compatible determinado. Eso significa que los tres planos se cortan en un punto. Lo escribís vosotros, que yo me canso. Si esta matriz tuviera rango 2 y esta matriz tuviera rango 3, el sistema es incompatible. Eso significa que no hay ningún punto en común. Pero, como he dicho antes, aquí caben dos posibilidades. Que el dado sea en paralelo y que el otro no. O que se corten 2 a 2. ¿De qué va a depender de eso? De que no haya ninguno que sea paralelo. Y ya hemos dicho que el 2, 3, 4 con el 4, 6, 8 es muy fácil de ver que esos dos planos serían paralelos porque vemos la proporcionalidad. Bien, podría ocurrir que los dos planos serían paralelos porque los tres planos serían paralelos porque los tres planos se cortan en una recta. Y ya, bueno, caso muy sencillo, podría ser 1, 2 o 1, 1. Los tres planos son paralelos, pero pueden ser distintos o iguales. Eso ya os pongo un ejemplo aquí sencillo. Si tú tienes 2, 4, 6, 1, 4, 8, 12 y luego, por ejemplo, 8, 16, 24. Estos tres planos son paralelos, pero si en los tres líneas independientes se respeta la proporcionalidad, si aquí pongo un 2 y aquí un 4, los tres planos serían iguales porque son todos proporcionales. Si aquí pongo otra cosa, que no sean 4, estos dos serían iguales y este paralelo, y si aquí pongo otro número, pues los tres serían paralelos distintos. El análisis es fácil, no hay muchos casos, lo tratamos como un sistema de ecuaciones y traducimos el lenguaje. ¿Entendido? Pues los ejemplos en la hoja de ejercicio. Bienvenidos a Darío Matemáticas.